Nueva tienda del Fornite, nueva skin Estellande, guardián de grietas Aquí tenemos esta skin horrible para ver Otra espada de tantas Camuflaje Aracne, cabello de araña Bella del bosque Estas skins que siempre salen Asesina espartana El pico de ninja Prismático Está bastante bonito Pero antiguo Ouji Few y los gestos Estos de 4 personas Pueden participar en el concierto La taguilla esta Imagino que no se vende Porque lleva ya 3 días Y nada más Like, suscribirse Y me calma Un nuevo tienda Chavales, apoyarme Un nuevo tienda Un nuevo tienda Un nuevo tienda